Amigos, familia, hola. Venía un poco retirado de los social media por varias razones. Una de ellas, poco tiempo, otra que mucha gente ya lo está usando para cosas que se vuelve hasta ridículo en algún momento. Yo creo que debemos aprovechar estos medios para expresar y contar cosas realmente importantes. Este tema es los arrecifes de coraje, porque en este momento en el mundo está sucediendo uno de los holocaustos, uno de los holocaustos más grandes que le puede suceder a la humanidad. Por supuesto, los medios de comunicación no lo están informando. Debería estar en las primeras páginas de los periódicos. Debería estar en este momento en los titulares de todas las emisoras de radio y los canales de televisión. Pero no es así porque no hay derramamiento de sangre, no hay un solo disparo, no hay cadáveres humanos por todas partes, pero los hay. Son los cadáveres de los arrecifes de coral. Y hay millones y millones y millones de hectáreas hoy muertas en todo el mundo. La gran barrera coralina de Australia, que es el arrecifo más grande del mundo, en el 2015 ya había perdido un 29% de absolutamente toda su magnífica amplitud de coral. En el sur de la Florida, en los canales, prácticamente está desaparecido. Y en algunos casos, los mejores de ellos, hay un 10 o un 15% de las emisoras de coral. Estoy hablando de que esto es un fenómeno mundial, no es solamente aquí. Y es un fenómeno que está ocurriendo, obviamente por el calentamiento global. Alguien dirá, no nos interesa, es en el mar, yo no soy buzo. Pero es algo que nos concierne a todos por muchas razones. La primera es porque el océano nos brinda a muchos, a gran parte de la humanidad, sus riquezas y los animales se nutren de ella, los ciclos de temperatura, el clima, cualquier cantidad de cosas adicionales puede suceder a través del océano. Y si tenemos un océano insano, vamos a tener un planeta insano. Nos va a estar completamente enfermo y eso es lo que tenemos ahora. Alguien me decía, no hay nada que hacer, como lo decían algunos de los investigadores. Pero hay mucho que hacer. Y todos, absolutamente todos, tenemos que aportar nuestro granito de arena. Y lo primero que hay que hacer es contarle al mundo. Porque así como yo, que soy buzo, que me gusta el océano, que disfruto de todas estas maravillas, no lo sabía. No sabía en el problema que estamos. Yo digo que estamos porque somos todos. Esto no me pertenece solamente a mí, ni a los científicos que hicieron el estudio. Esto es un problema general, esto es un problema mundial. Así que lo primero que hay que hacer es contarlo. Y por eso estoy aquí, contándoles qué es lo que está sucediendo. Quiero compartir con ustedes para que lleven este documental. Veanlo. Lo pueden encontrar en Netflix. Lo pueden encontrar en YouTube. Pueden encontrarlo en esta página web. Ustedes pueden encontrar más y más información. Así que quiero solamente dos cosas. La primera es que, por favor, divulguen, cuenten, hablen de él. No me interesa si le dan like o no al video. Lo que importa es que lo reproduzcan. Es que con sus amigos, con sus conocidos, con todo el mundo, lo compartan. Aquí hay mucho juego y toda la humanidad, nuestros hijos, nuestras otras generaciones, nos lo van a agradecer si trabajamos ahora. Y número dos, es sencillamente aportar nuestro granito de arena. Hacer cualquier cosa extra adicional por el planeta. Hay que sentir que esto es nuestro. Esto no es de unas personas que les gusta meterse a mirar cosas raras debajo del océano. Esto es una cosa muy en serio que está sucediendo en este momento y en todo el mundo. Esto está sucediendo en Hawái, está ocurriendo en Colombia, está ocurriendo en China, está ocurriendo absolutamente en todas partes. Así que, por favor, comuniquemoslo. Vean el video. Es un documental muy bien hecho. Y van a encontrar y van a mirar muchas formas en la website de cómo poder ayudar, de cómo poder compartir. Así que, si pueden hacer ustedes también un video y divulgarlo, bienvenidos. Si pueden contarle a la gente, por favor, háganlo, háganlo. Y nada, esperamos que nuestras próximas generaciones puedan disfrutar de un océano sano. Gracias, nos vemos pronto.